Este 11 de abril Baby Monster se presentaron en M Countdown, donde los MC les pidieron que cantaran una estrofa de su canción, por lo que Rami sorprendió de nuevo a todos con su voz. Ya que anteriormente se hizo viral, donde los internautas mencionaron que ya no tenía miedo de presentarse en vivo. Debido a estos videos, internautas expresaron que no había ni una integrante sin talento en el grupo, ya que al inicio pensaron que era una pena que tuvieran tantas integrantes, pero al escuchar sus voces y ver sus distintos talentos, entienden por qué están en el grupo. Asimismo pidieron que YG les den mejores canciones para que puedan demostrar todo su talento, ya que quedaron realmente sorprendidos. Asimismo el día de hoy, festejaron el cumpleaños de Ion en el programa, volviéndose viral la reacción de la idol al recibir flores de Hanbin de CB1, por lo que cubrió su rostro, así como se puso muy nerviosa al hablar y agradecer a fans. Internautas amaron este momento diciendo que fue una linda interacción, ya que Hanbin fue todo un caballero, así como felicitaron a Ion por su cumpleaños. También el día de hoy se hizo viral un video de Baby Monster cantando en vivo todas las integrantes, demostrando su talento e incluso las personas mencionaron que sonaban mejor que su álbum o que la versión de estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!